Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío y hoy empezamos cara lavada. Os juro que me he peinado. Vale, me he peinado. Pero mi pelo es así y hoy ha decidido que aunque lo peine no quiere controlarse. Tengo muchísimos pelitos que hacen así como un poco de frizz ellos solos y no quieren controlarse. Entonces, bueno, os voy a ir a traer un look súper veraniego. Lo tengo en la mente. No sé cómo va a salir, pero está en la mente. Y quería empezar así, pues yo digo, no sé, porque a mí era un poco, me apetecía. Y la verdad es que siempre me da un poco de pereza grabar la intro al final cuando ya he hecho todo. Pero quizá entiendo que os gusta ver un clip con el look final antes de empezar al paso a paso. No lo sé. Si es así, dejádmelo en comentarios. Si es así, yo también sé que os gusta más y quedaros con la intriga e ir viendo cómo evoluciona hasta el final. O si os mola ver la intro con el look ya terminado y ya podéis ver lo que vais a conseguir al final del maquillaje. Si seguís el paso a paso. En fin. Que decídmelo abajo en comentarios. Es una cosa que me interesa. Y bueno, pues nada, disculpad primero porque ayer no cumplí con el vídeo del lunes. Pero bueno, os recompensó y ayer me encontraba un poco mal. Y bueno, si me seguís en mi Instagram, que lo dejo abajita en la cajita de información, sabréis que el domingo estuve en un curso de maquillaje especializado en moros y cristianos. Y bueno, pues la semana pasada me dejé todo preparado para toda la semana, todo lo que había que subir a redes para poder tener toda la pincelería perfectamente limpia y desinfectada. Para no tener problemas con nadie porque, a ver, obviamente es una guarrada usar pinceles sucios a gente. Que no eres tú. Yo la verdad es que sí que he utilizado la pincelería sin lavar muchas veces. Sin lavar de mí a mí, ¿sabes? Si maquillo a otra persona, la limpio. En fin. Que lo quería dejar todo listo para que cuando llegase el domingo estuviese toda la pincelería bien limpia, bien seca. Todo el material, todas las herramientas, todo limpio y desinfectado. Pero claro, no caí que el lunes tenía que subir vídeo. Y claro, pues cuando llegué del curso súper cansada me puse a limpiar pincelería, que también lo puse todo por Instagram. Os lo comento por si no me seguís por ahí. Puse a limpiar toda la pincelería y nada, y lo dejé secar y tal. ¿Qué pasa? Que el lunes por la mañana, cuando ya llevaba un ratito despierta, aparte que no me encontraba muy bien, caí. En que claro, yo grabo con el iPad, yo me llevé el iPad al curso para grabar las demostraciones. Y el iPad no tenía batería. Y era como, ¡ah, qué bien! Entonces me tuve que poner a cargar el iPad, ya se hizo tarde, me encontraba aún peor. Y era como, yo no puedo hoy grabar. Así que al final no grabé. Como ya sabéis. Y bueno, pues voy a seguir con el vídeo. Voy a empezar con el maquillaje, ¿vale? Para que no se haga eterno. Y espero que os guste mucho. Ah, y se me olvidaba que abajito también, como siempre, aparte de mis redes sociales, tenéis el listado con todos los productos que vamos a utilizar hoy en el vídeo. Todos los nombres de las sombras y todo, ¿vale? Para que lo podáis revisar si queréis en orden en el que aparecen en el vídeo. Y con eso ya me despido. Voy a empezar utilizando el primer Bare With Me de NYX en la textura gel. Os juro que me he peinado, os juro que me he peinado. Sigo con la base de maquillaje, hoy vamos a trabajar piel primero. Y voy a utilizar la Stay Naked de Urban Decay en el tono 30NN. Y voy a mezclarla con un poquito del de Cloud Melted en el tono Chaos de Crash Cosmetics. ¿Vale? Que creo que va a quedar una combinación guay. Y vamos a aplicarlo hoy con brocha. Bueno, he puesto una capa muy finita para que me ayude a igualar un poquito el tono. Porque ya veis que se me ven las manchitas y todo. Pero bueno, me ayude a igualar un poquito el tono. Como corrector voy a utilizar el Born This Way de Too Faced. Voy a mezclar el tono Porcelain, que es un tono medio, con el Swan, que es un tono más clarito para aportar un poquito de luz. Lo voy a aplicar también con brochita. Voy a aplicar poquito de este producto porque es muy cubriente. Bueno, voy a sellar todo con polvo. Me veo súper brillante hoy de luz. Y tengo la misma intensidad que siempre. No sé qué está pasando hoy. Vale, antes de poner el polvo que se me había olvidado, a ver si sé hablar. Voy a poner un poquito del bronceador en crema del Strict de Fenty en el tono Mocha. Y bueno, hoy estoy trabajando con la paletita esta. Voy a coger un poquito con la brocha con la que he aplicado el maquillaje. Y la voy a trabajar un pelín en la paleta. Y ya pues lo aplico en el rostro y lo difumino todo. Voy a llevarlos un poco hacia las magnetas porque quiero dar un poco el efecto también de bronceadito en este look. Ahora sí, vamos a sellar todo el rostro. Voy a aplicar los polvos Profilter de Fenty en el tono Butter. Con bolita, como siempre. Sigue con el rostro y para devolverle un poquito de color y de luminosidad y de brillo y todo. Vamos a utilizar hoy la paletita de Saharan Blast Vol. 2 de Lluvia's Place. Que bueno, es esta de aquí por si no la conocéis. Tiene una volumen 1 pero sinceramente esta a mí es la que más me gusta. Y tiene cuatro coloretes mates que son los de los extremos y dos centrales con brillo. Hoy vamos a utilizarlos todos mates y vamos a utilizar el tono Yara que es este de aquí como bronceador. Como colorete con la misma brochita de Maiko voy a utilizar el tono Tau y lo mismo le pongo un poquito de soba por encima. No lo sé. Se me ha metido algo en el ojo. Vamos a empezar con el Tau y ya la vemos. La piel la estoy trabajando muy sutil hoy. O sea, ni forma muy marcada ni nada. Aunque estoy trabajando con la brochita pequeña que normalmente la utilizo para tener un poquito más de precisión. Pero lo estoy trabajando de una forma muy difuminada y muy suave. Vale, sí, voy a coger un poquito del tono... Del tono soba y lo voy a poner en las manzanitas hacia atrás. Es un rosita clarito con destello dorado. Muy, muy clarito, muy sutil. Y creo que le va a dar, sí, le aporta un poquito de brillo sin ser algo muy escandaloso. Como iluminador en sí voy a utilizar de corazón el tono Tresor, ¿vale? De la línea fija que tienen. Que es este de aquí que es precioso y muy, muy intenso. Y lo estoy cogiendo con las Etting Brass de Real Techniques. Y lo voy a aplicar en las zonas más altas del pómulo, por la sien, hasta la frente, en la nariz y en el arco de cúpido. Vale, pues hasta aquí piel. Voy a arreglar un poquito las cejas con el lápiz de Catrice, con el Slimmatic de Catrice en el tono 10. Vale, pues ahora sí quedarían las cejas y voy a poner un poquito del spray fijador de Nina. Y ahora sí pasamos a ojos. Voy a utilizar la Primer Potion de Urban Decay, ¿vale? La prebase de ojos. Vale, vamos a coger un tono naranja. Yo voy a utilizar la paleta Carnival, entre otras, ahora las veréis. Y voy a coger el tono Lit, que es un naranja butano bastante, con un punto bastante neón, ¿vale? Pero bueno, ese tono naranjita. Voy a cogerla con un pincelito lengua de gato plano. Este es el Pro 80 de Burlesque. Vale, algo así, como veis, he ocupado los dos primeros tercios del ojo y he roto un poquito la línea con el propio pincel, colocándolo en esta posición, ¿vale? Y me ha ayudado a romperla un poquito. Vale, con el mismo pincel voy a aplicar esta sombrita de aquí de la Fenix, que os he dicho que íbamos a utilizar también. Ya sabéis que estas paletas no tienen nombre, pero es la tercera de la primera línea. Vale, que es como un marrón rojizo. Sí, un marrón rojizo, no tiene mucha más historia. Os voy a enseñar un swatch para que veáis bien el tono. ¿Veis? Tiene una base roja muy, muy fuerte. Es como un marrón rojizo o un rojo un poco amarronado, como queráis llamarlo. Voy a empezar a marcar una diagonal porque quiero que el look sea bastante alargadito, ¿vale? A continuación de mi línea inferior de pestañas, como tengo también esta forma en el pincel, me ayudó a marcarme una guía. Vale, y voy a dejar marcado algo así. Voy a volver al tono naranja con el mismo pincel. Tengo aquí una toallita como siempre que estoy retirando el exceso en el pincel que estoy utilizando y vuelvo al tono lit, al naranja. Para volver a integrar esta parte de aquí donde se conocen las dos sombras. Me he llevado bastante el rojizo dentro del naranja y ahora vuelvo con el naranja dentro del rojizo. De esta forma la transición es mucho más suave, pisando bastante las sombras entre sí. Y hay que tener en cuenta, obviamente, si tenemos un párpado muy pequeño nos va a costar mucho hacer este tipo de técnica. Y si las sombras no tienen calidad probablemente acabe pareciendo todo un mismo color, ¿vale? Entonces es importante tener esos dos factores en cuenta. Voy a coger ahora el tono Foolish, que es este de aquí también de la paletita Carnival de Baby Perfect. Y es como un coralito claro. Y voy a tomarlo con el pincel de difuminar de corazón, el 216. Y voy a empezar a romper un poquito más toda esta zona de aquí, sin llegar al lagrimal porque ahora pondremos otro tono ahí. Y subiéndolo bastante hacia la ceja. Como veis estoy solo difuminando la zona del naranja, el más rojito no lo he tocado aún. Voy a tomar un poquito del naranja con el pincel de corazón. Muy poquito. Y de nuevo con este mismo pincel, os he limpiado el exceso. Voy a coger el tono King, que es el amarillo de aquí. Tenemos un mostaza y un amarillo pollo clásico. Pues cogemos el amarillo. Y lo voy a aplicar en la zona del lagrimal, fundiéndolo tanto con el naranja como con el rosita que hemos puesto. Ahora cambio de pincel de difuminar. Este es el Soft Dumb Rush de Makeup Geek. Y voy a coger el naranja del párpado del principio. Con un poquito del naranja voy a empezar a difuminar la sombra del final. He cogido muy, muy poquito producto. Y me empieza a ayudar también del pincel plano y un poquito de la sombra de NYX, la más rojita, para arrastrar y romper esta línea. Vuelvo al pincel de Makeup Geek con un poquito de la sombra naranja. Vale, pues ya que tenemos un poco, un look demasiado mate, vamos a darle un poquito de brillo. Y para ello voy a utilizar de la colección de Feather de Corazona, el tono Sin City, que es el naranja de la paleta con reflejo dorado. Y voy a aplicar un poquito encima de todo el naranja que hemos puesto en el párpado móvil. De la paleta Carnival de Be Perfect voy a coger el tono Moony, que es un blanco con reflejo dorado, y voy a aplicarlo en el lagrimal encima del amarillo y un poquito en el arco de la ceja. Paso a la línea inferior de pestañas y vamos a trabajar un contraste alto. Voy a trabajar sombras azules de la línea inferior. Y voy a empezar a delinear la línea de agua con un lápiz azul. Este no es, es un azul un poco liláceo, de hecho ahí en la pantalla yo lo estoy viendo completamente lila. Es de Catrice y es un col que tiene el tono Blue Willys. Tiene un mogollón de tiempo, no sé si sigue en lineal porque es que nunca lo compré y nunca lo he llegado a usar. Pero voy a aplicarlo y luego lo voy a sellar con una sombra azul. Lo voy a sellar con el tono Mood de la paleta Carnival, que es un azul marino mate, y un pincel de detalle, este es el Pro 182 de Burlesque. Vale, si os fijáis he bajado un poquito el lápiz, perdón, la sombra a la línea inferior de pestañas. Voy a pasar ahora a otra paleta distinta, voy a coger la Thirstie de Jeffree Star. Voy a coger el tono Submerge, que es ese azul cyan de ahí. Tenemos un azul también en la de Carnival, os la voy a enseñar, pero no es el mismo. ¿Veis? El tono Sky, que es ese azul que está encima del que acabamos de usar, también es un azul bastante brillante, pero no es tan clarito como este y me interesa uno más así. Pero vamos, que si tenéis la Carnival la podéis usar, ¿eh? Voy a coger otro pincel de Corazona, el 240, que es una lengua de gato muy pequeñita y muy prieta, y me da mucha precisión. Y voy a aplicarla justo a rat de pestañas, encima del azul marino que ya habíamos puesto. Y voy a crear una línea definida. ¿Vale? Como si fuese un eyeliner en la línea inferior de pestañas. Y voy a intensificar todo esto. Es importante cuando hagáis looks muy rasgados, que miréis de frente, para que aquí nos quede una... De frente nos quede como una barriguita hacia adentro, que a veces pasa según la forma del ojo. Ahora con un pincel tipo boli, pero con la punta un poquito más en llama, no tan redondeada, voy a coger el tono Splash, ¿vale? También de la Circe. Y voy a seguir difuminando un poquito más hacia abajo. Bueno, vamos a aplicar el eyeliner. Voy a utilizar hoy el Too I For The Crash Cosmetic, para que se vea todo un poquito más integrado, porque ahora mismo se ve como, no sé, parece un disfraz o algo, no me gusta. Veis, y así es como se estropea un maquillaje. Bien, mal, bien, mal. Bueno, pues ya más no lo he podido arreglar, se ha quedado ahí un poquito de tal, pero bueno, creo que está un poco mejor que antes. Voy a pasar a poner un poquito de pestañas antes de lo divertido. Estoy usando la On The Rise de NYX, por cierto. Que creo que le estoy pillando el puntillo. No es de mis favoritas favoritas, pero me está gustando. A lo mejor era por la fórmula. Vale, antes de poner máscara en la línea fiel de pestañas, paso a lo divertido que es el glitter. Voy a utilizar el glitter primer de NYX y voy a utilizar una purpurina de Industrial Beauty, que ya no la tienen, creo, porque están cambiando los formatos y las purpurinas. Pero bueno, ese se llama Chunky Blue, igualmente por si os interesa. No es una purpurina redonda, son como trocitos irregulares, ¿vale? Y tiene ese tono verde, agua marina, holográfico, que está muy guay. Por si queréis algo parecido, creo que NYX tiene un tono muy muy parecido en purpurina estándar, ¿vale? De ellos. O sea que ese color voy a utilizar hoy. Vale, lo que voy a hacer es con este pincelito de silicona, que es de Amin de Burlesque, el Glass 01, tienen otro que creo que es tipo eyeliner. Voy a coger un poquito de la prebase con el canto, ¿vale? No con la parte plana, con el canto del propio pincel. Y voy a aplicarla a toquecitos en la línea inferior de pestañas, donde hemos puesto todo el azul. Y ahora pues con la purpurina voy cogiendo y a toquecitos la voy aplicando. Vale, ahora con un gupillón limpio, lo que voy a hacer es peinar la línea, las pestañas inferiores, para quitar los restos de purpurina que hayan quedado en las pestañas. Y voy a aplicar un pelín de máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Voy a dar un poco de brillo en la línea superior y voy a aplicar en el lagrimal un pelín del Glitter Gold de NYX, que es el tono Crystal Ball. Y en el párpado un pelín del Crystal Whips de Too Faced, ¿vale? En el tono Total Whipped. Bueno, pues ya me he puesto pestañas postiza, me he puesto un labial muy, muy sutil. Es un tono así, es un labial tipo efecto gloss un poco anaranjado, para que vaya un poco con el tono general que hemos utilizado en la piel, pero bueno, sin que le quite protagonismo a los ojos, aunque es casi imposible quitarle protagonismo a estos ojos. Pero bueno, simplemente para que se centrase todo aquí arriba. Las pestañas que me he puesto son pestañas customizadas, ¿vale? Vais a tener el IGTV de cómo las he hecho este sábado en mi Instagram, en la cajita de información tenéis mi Instagram y todas mis redes sociales. Y bueno, pues obviamente tengo que mejorar, esta ha quedado mejor que esta. Y bueno, ya veréis cómo las he hecho y pues si me animo a hacer más, os las iré enseñando, pero básicamente yo creo que la metodología va a ser la misma. Y bueno, pues hasta aquí ya os digo el vídeo de hoy. Espero que os guste todos los productos listados en la cajita de información, mis redes sociales, dejadme un comentario si os ha gustado. Y os voy a dejar también en la cajita de información, que no se me olvide, un look muy, muy parecido, o sea, con una estructura muy, muy similar, pero con menos tonos, menos colores. Y es más sencillo de hacer. Si queréis hacer algo de este rollo, como con un eyeliner en la línea inferior de pestañas. Y nada, si os ha gustado, pues si le dais a la que me vais a ayudar un poquito. Y si os suscribís a mi canal, pues yo que os lo agradezco. Y con esto ya me despido y nos vemos en el próximo. ¡Chao!